Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la elegancia es una cualidad que a menudo se asocia con la belleza, el refinamiento y la sofisticación. Una mujer elegante puede destacar en cualquier situación, ya sea en una reunión social, en el trabajo o en su vida cotidiana. Actúa de manera refinada y sofisticada, además de que su vestimenta llama la atención. Debes saber que la elegancia es una combinación de muchos factores, como la postura, la vestimenta, los modales y la confianza. En este sentido, es interesante explorar por qué una mujer puede ser vista como elegante y cómo esta cualidad puede impactar su vida personal y profesional. En este video, examinaremos algunos de los rasgos y comportamientos que hacen que una mujer sea elegante y cómo estos rasgos pueden influir en la percepción de los demás sobre ella. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Confianza Una mujer elegante Una mujer elegante siempre se muestra confiada y segura de sí misma en todas las situaciones. Ella tiene una postura erguida, camina con gracia y habla con claridad y firmeza. No duda ni un segundo y no teme a su alrededor. 2. Comportamiento Su comportamiento destaca. Educada y cortés en todo momento y con cualquier persona. Ella es respetuosa con los demás, siempre escucha atentamente y es amable y empática. Así que si quieres comprobar si esa chica es realmente elegante, acércate y háblale de manera cortés. 3. Vestimenta Algo que destaca a una mujer elegante sin duda es su vestimenta. Ella elige cuidadosamente cada prenda para cada ocasión y se asegura de que sea adecuada para la situación y que la haga lucir y sentirse bien. Y aunque no necesariamente debe ser ropa de alta calidad, sí es primordial que esté bien cuidada y limpia. Y por supuesto, que su figura luzca de maravilla. 4. Modales No podían faltar los modales. Una chica con elegancia tiene modales refinados y sabe cómo comportarse en situaciones formales e informales. Ella sabe cómo usar cubiertos correctamente, cómo tomar una taza de té, una copa de vino y cómo presentarse a sí misma y a los demás de manera educada. Además, sabe perfectamente lo que no debe hacer. Tiene todo monitoreado. 5. Conversación interesante Tener una conversación interesante y atractiva es algo que sin duda tendrás con una mujer elegante. Ella es inteligente, informada y curiosa sobre el mundo que la rodea. Es capaz de conversar sobre una amplia gama de temas y sabe cómo escuchar y hacer preguntas inteligentes. No suele quedar mal y, si lo hace, es por algún error minúsculo. En resumen, distinguir a una mujer refinada puede requerir una observación cuidadosa de sus comportamientos, modales y forma de vestir. Recuerda que una mujer refinada a menudo irradia una sensación de sofisticación y elegancia en todo lo que hace. Sus modales, su forma de hablar y su comportamiento son corteses y educados, lo que puede ser muy atractivo para los demás. Además, su forma de vestir y su apariencia son cuidadosamente seleccionadas para cada ocasión. En definitiva, la elegancia es una cualidad que puede tener un gran impacto en la percepción que los demás tienen de una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!